y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de armador rosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de Marvel Ultima de Alien C3 en el día que continuamos no exactamente donde lo dejamos porque sin querer he hecho la batalla contra doctor extraño la vais a ver aquí porque por suerte la grabé vale la jugué online porque es que fui a buscar municiones secundarias online y sin querer entré en la historia y bueno ya dije bueno pues vamos a hacerlo así y así lo probamos deciros que Marvel Ultima de Alien C3 tiene el módulo online de chat de bot eso es con el móvil si tenéis la aplicación podréis tener chat de bot lo cual a mí me parece perfecto por muchos de los señores perezas poniendo el micro que estaban por la sociedad razón de coger el micrófono, cogemos la aplicación, entramos y tenemos chat de bot por cierto y yo como un condenado a entrar como arriba con mi querido la grabación no es por él 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 no es por la conexión vale sí que es cierto que aquí por ejemplo hace falta el chador ¿por qué? porque tiran la extra cuando hay dos para tirarla porque nosotros estábamos en el vuelo bueno, 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 aquí estábamos con tensión máxima porque siquiera me hemos metido mucho, mucho daño como sabéis este tiene la primera parte que estoy ya la elegimos solo y luego tiene esta parte que hasta que existimos pero luego dentro de esta parte del momento que me metemos daño cambian sus ataques, cambian toda la temática de ataques por lo tanto se vuelve más despiciante todavía y encima fijaros, queda uno contra el doctor extraño lo consigue, lo consigue ahí lo tiene arriba ya y ahora vamos, empezamos a reivindicar obviamente ya no nos quedan resurraciones en el momento que nos levantemos todos porque soltemos tres resurraciones por lo tanto, tensión máxima por preciso o lo hacemos o lo hacemos, ¿vale? es un plan pero bueno logramos levantarnos me queda el ataque extremo con motores de fantasma para un único objetivo es una mierda ya a veces ahora he empezado a lanzar a motores uno para otro yo casi le meto daño bueno, me queda el otro que tenía el ataque extremo se lo manda también a cuenca o sea que más o menos lo hemos desperdiciado bastante aunque sí que le bajamos el escudo y ahora empezamos a reivindicar mucho daño de serrido sacando la presión de que por ejemplo el doctor extraño como estáis viendo el compañero tiene poca salud nosotros nos estamos viniendo muy arriba lo subimos le metemos mucho, mucho daño de serrido lo cual crema pero empieza a bajar la vida el doctor extraño está casi muerto nuestro compañero y no nos quedan las reivindicaciones y le ponemos la faena que el enemigo que suele ser un enemigo le da muy poca salud pues obviamente vamos al ataque luego un poco más adelante como veis Psylocke mariposa mental y está un poco cagada, ¿vale? bueno, no tanto como el doctor extraño pero bueno el doctor extraño nuestro compañero lo hizo muy bien lo que pasa es que yo no sé si lanza esos ataques él o los lanza enemigos yo diría que los lanza él porque fijaros que él se pone a rango y no le bajan casi vida por eso, por el tema de de que está pegando a distancia ahí lo tenemos casi punto y lo tenemos a punto compañeros y palmó Doctor Strange va muy 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 bien ya lo digo que por suerte me dio por lavarlo, ¿vale? y ahora estamos en el mismo punto donde estamos ahora que es aquí hablar con Doctor Strange por cierto llevo a Hulk porque se contraje ¿vale? ni más ni menos Deadpool de Motorista Fantasma y Venom compañeros así que continuamos con la historia y a ver si me desbloquean al doctor extraño ¿no? yo le agradezco por todo eso desbloquean yo le agradezco pero primero tenemos que lidiar con Dormammu eso no fue más que un ojo de su poder de su poder él es el maestro de esta dimensión y puede romper su magia a su espacios y también Dormammu tiene una infinidad es lo que abrió la primera ronda vale me estoy dando cuenta que la grabación está tironesa es que un segundo de pausa y venimos ahora a ver si lo soluciono vale arreglado vale perfecto doctor extraño alianza doctor extraño lo siento Venom tío me duele en el alma me duele más a mí que a ti créeme pero pero es que es doctor extraño es que es el maldito doctor Stephen Strange oh que poco nivel tiene ¿no? los míos son unos de más nivel 3 bonificaciones además vale vamos a meterle los ataques bueno vamos a probarlo y luego le metemos los ataques mejor vale vale a ver si dándole aquí se me regenera la energía se me regenera la energía muy bien ah mira ves los ataques si que los hacía este ah no podemos venir aquí mira esta energía a volar ¿por qué? si es la capa de levitación bueno 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 pero el caso es que viene volando ¿sabes? vamos vamos para tu casa que pesadico eres macho ojo que pilla vale a ver si te estampamos un poquito bajo ahí estás Hulk Hulk al 30 madre mía que equipazo llevamos ahora tú madre mía que equipazo llevamos ahora niño venga va por el cofre vale nos dan un nariz o naranja bueno 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 ni tan mal uy hemos visto tocufri wow os imagináis el combo motorista fantasma con con strange por cierto me están untando un poco colocico como me comentan por otra línea vale y eso raro vamos 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 y que ha pesado ahí lo tenemos para su casa y me cago por un agujero enorme tú pues no seré más tonto del planeta vale sube de nivel motorista fantasma que la necesito al 30 la verdad vale rompemos la griesta y ahora ver el pesado de aquí de hielo que me querías comentar para tu casa para tu casa brica uff no me fío Deadpool compañero vale vale derrotados todos no me falta uno aquí tenemos el primer extra attack con strange en el equipo compañeros poco se comenta poco se comenta vale vale me fongo a full porque ha sido un montón de vida vamos a tirar no me aguanto quiero ver que hace que hace strange bueno 260k de daño 300 casi claro si es que no le he puesto ni eso ni nada a strange amigo como lo veía de venir como lo veía de venir compañeros en el momento que dije uy aquí hay hueco lo demás vamos a estirar piedritas al imbécil este vale y creo que tenemos que derrotar a piedrazos a piedrazos como sería no llego a darle a ver a ver si me lo combina ojo lo que pasa es que es muy flojo venga para tu casa y si no llevas a ninguno a distancia como lo haces a piedras madre mía y ahora con quien me combina motorista fantasma con Hulk es un porcentaje a la hora de hacer unos equipos que veros que os combina los ataques porque no es lo mismo sabes pues que os combine por ejemplo el doctor extraño motorista fantasma con con Venom que la verdad es que creo que es de las mejores combinaciones que hay vale amigo de Spool no este no era no llego no llego a darle tú pues como tú con Strange lo tenemos un poco ah vale podemos hacerlo desde aquí ¿no? bueno doctor Strange la que me está pillando compañeros me gusta el personaje del doctor Strange pero compañeros está aquí un poco en plan que le estamos haciendo todo el carrito ¿eh? quería decir nada muchas fuerzas místicas pero nada no estamos yogures a ver es que es cierto que los demás los tengo bastante más subidos que pero bueno a lo mejor tendría que utilizarme algún cubo de experiencia ¿sabes? que me das me he quedado sin energía me he quedado sin energía y ahora ninguno de estos tiene ataques a distancia ah bueno sí Strange claro vale vale ah no sube más vale entonces por aquí ¿cómo se va? vale tenemos aquí una rampa compañeros igual si miramos antes de hablar vale he visto un cofre allá a la izquierda vale vamos a hacer melee vamos a hacer aquí un grupito vale vamos a limitarnos los rampes lo más rápidamente posible y nos hemos cargado nada y menos que bien este es el Sinarak me gusta el ataque esta vez sin anas que los tunea y que lo dejas ahí quieto un ratico no está mal ahora vemos un ratito con no me han derrotado a motorista por favor me están gastando rescates a lo tonto sabes ah 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 Uy, que no se me olvide ese cofre de ahí, ¿eh? Ojo, niño, como me han puesto, chaval Ojo, que me están para Hulk Hulk no, ¿eh? Vamos a ir con mi amigo motorista a ver qué me cuentan ahora A ver qué me vais a contar Vale, imán Juego aquí Vale, ahora Vale, vamos hacia ahí arriba, hacia el hombrecillo ese Que me lo va a contar Ahora me lo vas a contar Es que mete muchísimo Mete muchísimo con ese ataque Uy, te he visto Bueno, tú No me fastidies que vamos a luchar de revés Vale, vamos a mejorar a Strange Tío, vamos a mejorar a Strange Porque es que no me he dado cuenta De mejorarlo, ¿sabes? Creo que el primero que voy a hacer son los ataques Y este me gusta Así que... Sí Mejor capacidad de inmovilización ¿Se lo meto a tope? Pues me quedo pelado en puntos Pero... Aquí Y yo creo que este Aquí Vale ¿Qué le metemos? Energía Y especial Vale, especial Tengo aquí uno Lo que pasa es que se lo tengo puesto en motorista Muy bueno, por cierto Daño a la barra de desequilibrio Pero daño infligido Ostras, me baja la salud mucho Vale, especial Y especial Por cierto, que no me han dado ninguno más Así en planta 8 A ver, tengo este de la salud Que obviamente es para Hulk Pero no tengo así nada Así va Por cierto La verdad que estamos con los trajes Vamos a ponerle traje a... Eh, no, aquí no A Deadpool Así que estamos con los trajes Y por cierto He visto que tengo experiencia Así que se la vamos a enchufar A... Doctor Strange A ver si nos sube al mismo nivel que los demás Yo creo que con el 29 me sobra Vale, así puedo subir los vientos de Watum A ver, merece la pena subir un poco todos Por los combinados, ¿sabes? Vale, pues... 29, 29, 32, 30 Bien Bien, continuamos Guarda la partida, Romeo Que luego pasa lo que pasa Guarda que luego pasamos lo que pasamos ¡Loki! El diseño de Loki No era el diseño de Loki, ¿no? But I've been watching And I now know what these crystals can do In more experienced hands Here Let me show you Vale Eh, espérame el resto Ahora Bueno, lo que vas a durar tú aquí, compañero No hay menos Vale, primera fase completada Y a ver que me quiero cortar No va nada Bueno, mira cómo va lo tonto Vamos, vamos, vamos Ah, no ha entrado de stun, tío Vamos, que tenemos a punto el X a la vez Vale, voy a esperar Ahora, ahora, ahora Es un momento No, 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 no Oye, ¿qué falta? Ay, es cool Vale, mira aquí, para su casa No, 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 no Vale Vale Bueno Bueno, pues no ha sido tan Pensé que ahora se me ha complicado La batalla de Loki O sea, después de ver la de Doctor Strange Que es que ha sido brutal Pues yo me he esperado algo más tocho, ¿sabes? Vale, vamos a enfrentarnos a Dormammu Dormammu Bueno, 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 niño Que tenemos que romper esto Suerte, ¿sabes? Con la altura que tiene Vale, aquí parece que pegamos más Ah, y encima solo pegamos con habilidades Madre mía, chaval Vamos a ver ¿Quién es el Checha? Vamos a hacer esto Porque es que estamos pasándolo mal Vale Vale Mal aturdido Para tu casa Para tu casa Este es el de Frozen Este es el de Frozen, tú No lo habéis visto, eh Es igual que el de Frozen Es que no recuerdo Como se llama ahora El merengue Ni más ganas de tortas Con un pedrazo Vamos a ver ¿Qué me estáis contando? Pesados Que sois unos pesados Me llevo esto de regalo Me lo he ganado Es mío Es muy lento Vale, no hay nada Y aquí Tampoco ¿Por dónde es? Bueno, claro Pero aquí puedes caer Aquí encima Claro, claro, claro Vale 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 Cugo de experiencia Aquí se le Perfecto 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 Por cierto Extraño Está igual Ah, vale Punto de control Guardamos Punto de control Nos salva Bueno, me da igual Que si no Empezamos desde el punto de control Ya está Vamos a estar guardando Otro rato Dormammu He venido a hacer un trato Larga vida Dormammu Dormammu Yo me diría Si luego Nos molaría Tener todos Los que salen aquí Héroes y villanos ¿Sabes? Duende verde Dormammu Kingpin Loki Thanos La orden oscura Es que Hay muchísimos Donde Estuvo Muy Joder Este me recuerda Un montón Al Al Marvel vs Capcom Tío El resto Ahora Vale Estranho Que me sur De nivel Vale 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 Por sorprendentemente Lo está haciendo muy bien La CPU Porque Yo me estoy encargando De Dormammu Venga Ahora Para lo que le queda No voy a gastar Porque no me va a hacer Animación Lo está No voy a gastar Usa los cristales para absorber sus beams y crear una abierta para atacar. No le hacemos daño a él, tío. Ah, porque es que se ha puesto la barrera, ¿no? Vale, funcionaba lo que antes. ¡Hulo, niño! Eh, no. Hombre, no puede ser nada ahí de nada, lo loco, con... Con este hombre, ¿sabes? Con Strange, o sea... A flojísimo de vida. Buah, esto casi no hace daño. Me cago en tu barrera psíónica, psíquica, psicológica, tú. Vamos, niño. Vamos. 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 Vamos, niño. Vamos. Vamos. Salud, por algún lado, salud por algún lado, por favor. No sé ni dónde estoy. Ahora. Salud, por algún lado, aquí. Vamos. 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 No, había visto salud por aquí, tú. Había visto salud por ahí, tío. Vamos. Vamos. Ojo que es el momento... No se pueden vivir a estrenchar Bueno, no me quedan resurreciones ¡Energía, energía, energía! ¡Vamos tú! Venga, nos queda poco para lanzarlo otra vez La ulti Pero no sé si esperar a quitarle el escudo Y que esté estuneado, ¿sabes? Casi que voy a hacer eso Voy a esperar a que se le quite el escudo O casi que no ¿Y el que falta? ¿Death Pool? ¿Death Pool? Madre mía, madre mía, madre mía Un poquito de salud, compañeros Un poquito de salud Un poquito de salud Encima está el otro tocando las narices Con la mierda Albondidas me está tirando Me está hundiendo el alma Buah, sin Ghost Rider Vamos, vamos a que lleguemos a la siguiente fase Por lo menos Vale, última fase Última fase, última fase Está casi, está casi, compañeros Esta es casi, macho Bueno Menos a Death Pool contra el mundo Última fase, pequeña fase any do Boa Equipo Boa 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 ¡Gracias! Es que esto no le quita vida, tío Lo que le falta es que estoy más callado Pero es que estoy en modo... ¡Concentración! momento de tensión, es que momento de tensión máximo no, 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 no La concentración máxima, compañeros, que lo hacemos solo con Deadpool. ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos, muy, muy guay que digas, tío Tienes que ver este vídeo de sí o sí Y nos vemos en la siguiente Agurbenur